Bueno, pues buenas noches a todos. Por aquí están algunos ya conectados. Me voy a presentar con ustedes. Voy a activar aquí mi cámara. Soy su asesora, Jacqueline López Torres. Mucho gusto. Bienvenidos a esta clase virtual. Espero que sea de su gran interés. Voy a empezar con la exposición de los temas que vamos a ver el día de hoy, que básicamente es estrategias de mercadotecnia. Pues bienvenidos y adelante. Voy a desactivar ya la cámara para poder concentrarnos en la presentación. Importante mencionarles que la presentación va muy ligada con lo que ustedes tienen que hacer en lo que resta de su proyecto de mercadotecnia internacional. Es importante que vayamos ubicando aquí los pasos mismos que les van a ayudar esta semana a hacer sus actividades y la próxima. Bienvenidos. Bueno, pues como les decía, el tema del día de hoy es estrategias de mercadotecnia. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, en esta clase vamos a conocer las estrategias de mercadotecnia aplicables en la internacionalización de bienes con la finalidad de fortalecer el proyecto de exportación que ustedes están elaborando en esta asignatura. Vamos a iniciar entonces. ¿Cómo planea una empresa cumplir con sus objetivos de marketing? Esto es importante porque ahora nosotros que estamos incursionándonos en el ámbito internacional tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Cómo planea una empresa cumplir con sus objetivos? ¿Cómo planea ella pues incursionar en esos mercados internacionales? Pareciera muy fácil, pero la verdad es que requiere de mucha investigación para poder meternos de lleno a un mercado. Ustedes saben que incursionar en un mercado nuevo, pues además de mucho tiempo y esfuerzo, también mucha inversión. Por ello es importante que las empresas que quieran incursionar estén, tomen la decisión con información sólida. En ese sentido, vamos a partir, como se los mencionaba yo en su plataforma educativa, vamos a partir del hecho de que la empresa, el proyecto que estamos haciendo, la empresa cuenta con todo lo necesario, hablando económicamente, en recursos económicos, en recursos humanos, para poder incursionar en el mercado. Vamos a considerar también, entonces, cuáles van a ser las estrategias de mercado técnico. Entonces, en ese sentido, nos enfocaremos en las estrategias de marketing, cómo va a cumplir sus objetivos. Aquí son tres pasos muy, muy importantes que el día de hoy vamos a ver. Son, uno, segmentar mercados y definir el mercado meta. Dos, determinar el posicionamiento del producto o marca. Y tres, diseñar la mezcla de marketing para cada segmento de mercado. ¿Vale? Entonces, vamos a iniciar con cómo podemos segmentar los mercados y definir el mercado meta. Voy a hacer aquí nada más un pequeño resumen de lo que voy a ver en estos tres temas y es, ¿qué es la segmentación del mercado? Segmentación del mercado no es más que el proceso de dividir un mercado en distintos grupos de compradores, con base en sus necesidades, características o comportamientos y que podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes. El segmento de mercado es el grupo de consumidores ya como tal que responden de forma similar a un conjunto determinado de labores de marketing. Entonces, ese es el primer paso. Después de que hemos definido los segmentos, hay que elegir, ¿no? Vamos a elegir uno o varios segmentos y cuando nosotros elegimos, bueno, vamos a determinar el mercado meta, que implica evaluar qué tan atractivo es cada segmento de mercado y seleccionarlo, ¿no? Podemos seleccionar uno, podemos seleccionar dos, dependerá de nuestro proceso, de nuestro producto. Una vez que hemos decidido cuáles son esos mercados metas a los que tenemos que incursionar, entonces diseñaremos un posicionamiento, es decir, hacer que un producto, un servicio, ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la competencia y que ese posicionamiento tiene que estar en el mercado, en la mente de los consumidores. Es decir, ¿cómo quiero yo que el consumidor me conozca y me reconozca en el mercado? ¿Sale? Entonces, el primer paso, entonces, es segmentación de mercados. Eso es lo que vamos a identificar el día de hoy. Aquí es algo bien interesante porque ustedes en esta semana, bueno, la semana anterior primero, la semana anterior ustedes de las actividades que hicieron fue conocer su producto, quién lo produce, cómo lo produce, si hay más productores en México, ¿no? Porque estamos hablando de tres productos nacionales y también ubicamos por ahí un poquito cuáles son los acuerdos internacionales respecto a la exportación e importación de ese producto que ustedes eligieron. En esta semana, entonces, ustedes dentro de las actividades y ya las leyeron, van a tener que investigar tres mercados a los que ustedes quisieran incursionar, ¿sí? Entonces, una vez que realicen esa parte, ¿a qué mercado voy a incursionar? Esta parte de segmentación les va a ser muy útil. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí vamos a definir ya con información cuantitativa que ustedes van a hacer esta semana, podemos ahora con esta estrategia de mercadotecnia aún sustentar mucho más nuestra elección. Y entonces, bueno, entremos a la segmentación de mercados, que es el proceso de dividir ese mercado que ustedes han elegido en segmentos o grupos significativos relativamente similares. ¿En qué son similares? En que tienen necesidades comunes y que responden de manera similar a una acción de marketing. ¿Sale? Entonces, ¿para qué segmentar los mercados? Pues podemos decir, híjole, yo ya elegí, por ejemplo, exportar a Canadá y yo creo que allá o allá hay muchos mexicanos o hay muchas personas que les interesa, por ejemplo, el aguacate, que es uno de los productos que les indiqué. Pues yo creo que ya todo mundo come aguacate y entonces yo creo que ahí los vamos a, a todo mundo que quiera comprar. Pues no, no es tan fácil, ¿no? Por eso el proceso de segmentación es muy interesante. ¿Por qué o para qué segmentamos los mercados? Para responder con mayor eficacia a las necesidades de los grupos de compradores potenciales y de este modo aumentar las ventas y las utilidades. Es decir, la segmentación, más que ayudarle a los clientes, que finalmente sí les ayuda, nos ayuda principalmente a nosotros como vendedores. ¿Por qué? Porque identificamos realmente quién puede ser nuestro mercado y entonces diseñamos estrategias que van directamente a ese mercado. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un poquito más esta parte. Entonces, Kering en su libro Marketing nos dice que la segmentación de mercados es solo un medio para alcanzar un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Como les decía, realizar interacciones de marketing tangibles que aumenten las ventas y la rentabilidad. ¿Por qué esta parte entonces de segmentar mercados? Antes, la segmentación de mercados. La estrategia predominante para hacer negocios antes era el marketing masivo. Es decir, ofrecer los mismos productos y la mezcla de mercadotecnia a todos. Entonces, yo hacía mi, yo tenía un producto y ese producto se lo vendo a todo mundo. El que, todo el que me quiera comprar, yo le vendo mi producto. Un ejemplo de ello, aquí se los pongo, ¿no? Es Henry Ford, quien ofrecía al público autos modelos tal en el color que quisieran siempre y cuando fuera negro. Entonces, él, pues finalmente es un ejemplo claro de que no segmentaba, ¿no? O sea, finalmente ahí él tenía su producto y el todo el que quisiera comprarlo. Pues sí, pero llegamos a un punto en donde, pues la competencia es grande y entonces no todos los que me pudieran haber comprado o quisieran comprarme, me lo compran. ¿Por qué? Porque sus gustos, sus necesidades son diferentes. Yo ya no quería un coche negro. Ahora yo quiero, a mí me gusta el rojo, ¿no? Y la competencia me lo ofrecen. Seguramente me iré con la competencia. Entonces, en ese sentido, la segmentación de mercados es muy interesante y marcó pauta en los negocios. Por ejemplo, en 1960 Coca-Cola producía solo una bebida y la dirigía, por ejemplo, a todo el mercado de bebidas refrescantes. Todo el que me quisiera comprar refrescos, yo vendía refrescos. En la actualidad, Coca ofrece más de una docena de diferentes productos a segmentos de mercado basados, por ejemplo, en preferencia del consumidor en cuanto a sabores, contenido de calorías, que si tiene cafeína o no, etcétera. O por ejemplo, Procter & Gamble dice que cada una de sus marcas tiene un objetivo. Entonces, podemos concluir que la segmentación de mercado ayuda a las empresas a definir con mayor precisión las necesidades y los deseos de los clientes. Ya que los segmentos de mercado difieren en tamaño y potencial, la segmentación ayuda a quienes toman las decisiones a definir con más exactitud los objetivos de marketing y asignar mejor los recursos. Es por ello que la segmentación es muy, muy importante en el área de marketing. Y mucho más si vamos a incursionar en otros mercados que a lo mejor ni siquiera conocemos, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Aquí es un ejemplo de la segmentación que nos dice este autor, Kering, en su libro de marketing, que nos dice que una segmentación no debe llevarse a cabo cuando los gastos sobrepasan los posibles incrementos de ingresos resultantes del proceso. Es decir, si la segmentación, la segmentación nosotros la usamos para ayudarnos y potencializar nuestras ventas y nuestras utilidades. Pero si al segmentar esto nos va a traer menores ingresos, la verdad es que ese proceso no es rentable para la empresa. Pero no aplica siempre. Hay unos segmentos en donde aplica perfectamente esta parte, perdón, unos productos donde aplica perfectamente que no podemos segmentar. Por ejemplo, un producto con varios segmentos de mercado. Cuando una empresa genera un solo producto o un servicio e intenta venderlo en dos o más segmentos de mercado, se evita costos adicionales, por ejemplo, de desarrollo, fabricación de versiones adicionales del producto. Esto puede implicar, como les decía, gastos muy altos de investigación, ingeniería, manufactura, porque esto implica adaptar el producto a los diferentes mercados. Los costos adicionales que representan llevar el producto a nuevos segmentos suelen ser los de una campaña promocional, abrir nuevos canales de distribución, por ejemplo. Hay un ejemplo muy claro de una empresa que no realizó una segmentación. Es una revista que se llama Sporting News. Ellos son de Estados Unidos y distribuyen todas sus revistas a Estados Unidos. Pero lo que hicieron ellos fue solamente cambiar la portada de su revista en donde aparecía la estrella, por ejemplo, de béisbol más famosa de esa región. Entonces, la segmentación como tal solamente fue la adaptación de la imagen principal y siguieron utilizando los mismos canales de distribución, siguieron utilizando el mismo precio, etcétera. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de revistas, a veces es muy complicado o es mejor no segmentar tanto los mercados. El número dos, varios productos y varios segmentos de mercado. Por ejemplo, en este caso, varios productos y varios segmentos de mercado. Ford tiene varias líneas de autos, pero cada uno tiene su mercado muy, muy, muy particular. Entonces, en ese sentido, hay una gran variedad de productos, pero van a segmentos muy concretos. O por ejemplo, hay otro que son segmentos de un solo consumidor. No sé si han visto luego en internet que ahora ya no segmentan tanto. Por ejemplo, hay páginas de internet donde tú puedes hacer tus tenis a tu gusto. Son colores a tu color. Tú lo puedes diseñar como tú quieras. Entonces, los segmentos como tal no funcionan aquí. Es como una de las nuevas tendencias en marketing. Sino que más bien la empresa, por como está ya en una nueva tecnología, puede poner a disposición del consumidor esa nueva tendencia, que es que ellos hagan su propio producto. Esas son las únicas excepciones en cuanto a segmentación. Pero bueno, la pregunta del milenio es, ¿cómo segmentar? O sea, ¿cómo nosotros, que estamos muy metidos en el área, cómo podemos segmentar un mercado? Bueno, hay algunos pasos que son muy sencillos. En el caso, se los adapté sobre todo a lo que estamos diseñando en la parte del plan de marketing internacional. Y son cinco pasitos. Algunos los vamos a usar, algunos no, porque por la naturaleza de nuestro proyecto. Pero se los quise de cualquier manera incluir en la presentación. El primer paso es agrupar a los clientes potenciales de segmentos. Eso es lo primero. Entonces, a partir de una investigación, vamos a pensar en nuestro proyecto. A partir de la investigación, elegimos el mercado al que se va a exportar el producto. Eso ya ustedes lo van a hacer. Pero una vez que hemos elegido el país, vamos a agrupar a los clientes potenciales en segmentos. Pero, ¿cómo los vamos a agrupar? Bueno, en este caso, vamos a acercarnos de una herramienta muy interesante, que es una tabla en la que nosotros nos basamos mucho, que es cómo segmentar a los mercados. Bueno, los podemos segmentar respecto a geográficamente, los podemos segmentar demográficamente, psicográficamente, o a través de la conducta, cómo se comporta el consumidor. Por ejemplo, cuando nosotros segmentamos geográficamente, puede ser el norte, puede ser el, por ejemplo, si hablamos geográficamente, podemos segmentar por regiones, es decir, el norte, el sur, el este, el oeste. El norte, el norte, el sur, el este y el este de Estados Unidos, por ejemplo. Podemos segmentar geográficamente por el tamaño de la ciudad, por si es urbano, suburbano, rural, etc. Por ejemplo, Campbell, ellos segmentaron, por ejemplo, en Estados Unidos, una segmentación geográfica. Ellos producen salsas, pero veían que en ciertos países de Estados Unidos, pues, les gustaba la salsa más picos, y en otros segmentos, pues, no les gustaba tanto el chile, ¿no? Entonces, ellos vieron, investigaron el mercado y vieron esa tendencia geográficamente, que por regiones, el consumo del picante era diferente. Entonces, Campbell hizo salsas más picantes para ciertas zonas geográficas de Estados Unidos, y, perdón, e hizo otras salsas menos picantes para las zonas geográficas de Estados Unidos. Entonces, ahí adaptó su producto dependiendo de la zona geográfica, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, nosotros aquí podemos segmentar de manera geográfica, demográfica, psicográfica o de conducta. Esta tablita que está aquí, esta les va a servir muchísimo y va a ser su base para que ustedes puedan hacer su actividad. Por ejemplo, yo voy a segmentar geográficamente, ok. Yo elegí, por ejemplo, Japón. Pero, ¿a quiénes de Japón les voy a vender? Ah, ok, voy a vender a la zona norte, por ejemplo, de Japón. Ok, esa sería mi segmentación geográfica. ¿A quiénes? ¿A quién va dirigido mi producto? ¿A hombres, a mujeres, a ambos? ¿De qué edad? Ah, ok, ¿de qué edad? Pues, normalmente las personas que consumen, por ejemplo, el aguacate, que es uno de los productos que les indiqué. Bueno, ok, yo creo que son personas, pues, que tienen ya, eligen, por ejemplo, qué comer, ¿no? Entonces, puede ser, por ejemplo, personas de 18 años en adelante. O pueden ser las mamás, los papás, los padres de familia. ¿Quiénes son esas personas que pueden o deberían de comprar nuestro producto? O sea, lo importante aquí es que nosotros las visualicemos, ¿no? Son amas de casa, son profesionistas, son hombres, mujeres, de qué edad, si son solteros, si son casados, quiénes pudieran consumir mi producto. Psicográficamente, aquí, fíjense que es muy interesante este tipo de segmentación. Sobre todo, yo les voy a pedir el del estilo de vida. ¿El del estilo de vida a qué se refiere? Bueno, son personas, ¿cómo es su estilo de vida de esas personas que pudieran consumir mi producto? Pues, son personas que tienen una vida como acelerada, calmada, este, ¿qué les gusta comprar? Por ejemplo, puede ser personas que les gusta lo natural, lo orgánico, lo ecológico, las personas que disfrutan de una fruta fresca, ¿no? Ese, el estilo de vida es muy interesante porque normalmente el consumidor a partir de ahí es que compra, a partir de su estilo de vida. Entonces, esta tablita, por favor, es muy importante que ustedes la visualicen porque les va a servir mucho para su segmentación. Ok, me voy un poquito más rápido, bueno, no tanto para continuar en este ejemplo. El paso dos, bueno, ok, voy a, perdón, voy a resumir el paso uno que es agrupar a los clientes potenciales en segmentos a partir de esta tablita que les acabo de mostrar. Y el paso dos es agrupar en categorías los productos que se van a vender. Ok, una vez que yo ya identifiqué quiénes pudieran ser mis segmentos de mercado a partir de esta tablita geográficamente, demográficamente y a través de un estilo de vida, entonces yo, bueno, la empresa debería de agrupar en categorías los productos que va a vender. Esas solamente se las puse como muestra para que lo vieran, pero finalmente vamos a partir del hecho de que nosotros somos una empresa que tiene un solo producto. ¿Sale? Esta tablita es cuando la empresa tiene varios productos y entonces cada producto lo tiene que identificar a qué tipo de mercado va. ¿Sale? Entonces esta es importante, pero no la van a incluir dentro de su proyecto. Paso tres. Elaboración de la matriz mercado-producto y estimación del mercado-meta. Esto sí es muy importante. ¿Por qué? Porque esta matriz nos va a ayudar mucho nosotros a definir cuál pudiera ser la estimación del tamaño del mercado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí en esta matriz nosotros vamos a poner en las columnas, que ustedes lo tienen a su mano izquierda, identifiquen los segmentos de mercado. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda de productos de comida. Entonces, por ejemplo, ellos dicen, mis segmentos de mercado son estudiantes y no estudiantes. ¿Sí? Entonces, a partir de ellos, ellos tienen diferentes productos y entonces ellos pueden identificar, por ejemplo, a los estudiantes, qué les pueden ofrecer, qué tipo de productos de los que ellos venten les pueden ofrecer. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, sabemos que ustedes nada más van a trabajar con un solo producto, pero es importante que hagan esta tablita, aunque sea con un solo producto, para identificar, por ejemplo, en cuanto al segmento, si hombres y mujeres les comprarían lo mismo, si personas de diferentes edades les comprarían el mismo producto, etc. O aquí nos podemos dar cuenta si ustedes tendrían que hacer la adaptación al producto que quieren lanzar. Pero en ese sentido, esta tablita, les digo, es cuando normalmente tenemos más productos, pero lo podemos hacer fácilmente para el proyecto que estamos realizando. Entonces, una vez que definimos cuál es nuestro segmento, vamos entonces, o los diferentes segmentos que tengamos, vamos entonces a seleccionar un mercado meta. ¿Sí? En este caso podemos seleccionar uno, dos o tres. Para nuestro ejercicio, solamente seleccionen por favor uno. Entonces, ustedes van a decir, ok, mi producto va a ir a este segmento, que son hombres de 18 años en adelante, por ejemplo, de 18 a 55 años de edad. En la tablita vienen las categorías por edades, con un estilo de vida que son intrépidos, que son solteros, que tienen una vida holgada, que les gusta la aventura, etc. Si ustedes eligen ese, por ejemplo, para la cerveza de Malta, que es otro de los productos que les puse, si ustedes seleccionaron eso, entonces aquí lo van a identificar. Es el siguiente paso. Seleccionar el mercado meta. Es decir, el grupo de personas u organizaciones para el que una empresa diseña, implementa y mantiene una mezcla de marketing creada para satisfacer sus necesidades y que como le ha resultado, el intercambio mutuamente de satisfactorios. Entonces, una vez que ustedes han puesto varios segmentos de mercado, eligen uno. Y entonces ese sería nuestro paso cuatro. Seleccionar nuestro mercado objetivo. Y una vez que hemos seleccionado nuestro mercado objetivo, objetivo, ya sabemos a quién nosotros le queremos vender. Ya identificamos a quién le queremos vender. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El posicionamiento. Es decir, el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor en relación con los atributos importantes que se comparan con los de los competidores. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué lugar quiero que mi producto ocupe en la mente del consumidor? En este caso hay dos métodos de posicionamiento. Uno es el posicionamiento. Es decir, competencia directa con bienes y servicios de los competidores. O posicionamiento por diferenciación. Es decir, buscar un nicho de mercado más pequeño y menos competido para ubicar una marca. Por ejemplo, si yo quiero exportar zapatos, zapatos de dama, de piel exótica. Yo lo quiero exportar a, no sé, a China. Pudiera ser dos cosas. Posicionarme frente a frente. Es decir, ubicar el competidor que existe en China y hacer una guerrilla de marketing directa. Es decir, me voy directo contra o competir con esa empresa o con ese producto. O, por otra parte, elegir a través de una buena investigación, posicionarme por diferenciación. Es decir, buscar un nicho a donde yo le pueda vender y que sea el primero que esté en ese nicho de mercado. En ese sentido, aquí les pongo una imagen que es de un libro que me gusta mucho, que es la estrategia del océano azul. Que básicamente lo que nos dice es, en el área de marketing, ¿tú qué quieres hacer? ¿Océanos rojos u océanos azules? Es decir, el océano rojo es cuando todos los competidores se muerden unos con otros para lograr una parte del mercado. Por eso se llama océano rojo. Todos nos tiramos con todo y nos mordemos. O queremos un océano azul. Es decir, diferenciarnos de todo, pero buscar un nicho de mercado diferente. Hacer cosas diferentes. Aquí, en ese sentido, es muy interesante ver cómo nosotros sí podemos hacer cosas diferentes. A lo mejor decimos, bueno, es mi mismo producto, o sea, es una cerveza de malta, es un aguacate. O sea, ¿cómo lo puedo hacer diferente? Pues sí, sí puede ser diferente. Recuerden ustedes muchos ejemplos de los que vemos en el supermercado. Que ahora, por ejemplo, las tendencias y lo que les decía, el estilo de vida. Ok, el estilo de vida, ahora la gente quiere muchas cosas orgánicas. Pues hay muchas empresas que supieron eso y entonces lanzaron sus mismos aguacates, ¿no? Obviamente, pues cultivados de manera diferente y empacados de manera diferente para poder entrar a ese nicho de mercado que nadie estaba atendiendo. Por eso yo les decía en el foro que a veces pensamos que la mercadotecnia es mera intuición. Y sí, tiene una parte de eso, pero lo más importante es sustentarlo desde la investigación. ¿Y qué es lo más importante? La investigación del mercado. Eso es lo más importante. Y a veces decimos, bueno, vamos a mandar hacia una investigación. A veces lo más interesante y de donde podemos sacar más información es yendo nosotros mismos al mercado. Esa es una estrategia de marketing, yendo nosotros directamente al mercado y hacer como si fuéramos el cliente. Entonces, en ese sentido, el marketing se sustenta más en la investigación y un poco más también en la intuición. Ok, entonces, una vez que queremos, identificamos qué método de posicionamiento vamos a usar. Aquí les voy a dejar este, no me voy a meter, solamente se los quise incluir ahí para que ustedes lo chequen. ¿Cómo me puedo posicionar? A través de un atributo, de un beneficio, a través de la calidad. No sé si les ha pasado cuando ven ustedes en la televisión o en todos los medios que hay productos que se quieren posicionar, por ejemplo, por un beneficio. Ese es el que lava la ropa y me la deja súper más limpia, el típico de hace. Ok, él se quiere posicionar con la parte de beneficio. ¿Sí? O por ejemplo, hay otro de calidad o precio. Sobre todo eso se da mucho en los supermercados. Vamos a pensar en bodega ahorrera. Bodega ahorrera a los precios más viejos, ¿no? Hasta sale la mamá lucha. Él se quiere posicionar como productos de calidad a precios bajos. Y en toda su publicidad siempre nos lo están repitiendo. ¿Vale? Entonces, aquí les dejo estos ejemplos de estrategia de posicionamiento de marca. Ustedes, ¿cómo quisieran posicionar su marca? A través de un atributo, a través de un beneficio, a través de la calidad, de frente a frente con el competidor, utilizando un uso o una aplicación, posicionándome como categoría de producto, ¿no? Entonces, aquí les dejo unos ejemplos. Ustedes lo pueden ahondar más. Y algunos errores frecuentes que usamos, que cometemos mucho en la parte de posicionamiento. Me quiero detener un poquito en esta parte que es lo que ustedes van a hacer en su proyecto. Y es redactar una declaración de posicionamiento. Entonces, básicamente es como lo ya hemos platicado. ¿Cómo queremos estar posicionados en la mente del consumidor? Y eso lo vamos a hacer a través de una pequeña frase, ¿sí? Una vez que ustedes han elegido cómo se quieren posicionar, si por producto, por beneficio, por calidad, etc., ustedes van a redactar esta declaración de posicionamiento. Aquí les puse un ejemplo que es de Volvo en Estados Unidos. Y su declaración de posicionamiento es esta. Para las familias estadounidenses de ingresos altos que desean una experiencia de manejo despreocupada, Volvo es un automóvil con un precio que ofrece lo máximo en seguridad y confiabilidad. Si se dan cuenta, aquí identificamos cuál es su segmento de mercado y cómo se quiere posicionar. Como un producto, obviamente caro, ¿no? Aunque no lo dice, pero se entiende que es de precio alto. Y se quiere posicionar como un producto que da beneficios al consumidor. ¿Cuáles son esos beneficios? La seguridad y la confiabilidad. Porque damos por hecho, en este caso de esos productos, damos por hecho que los productos, el producto como está elaborado es de calidad. Ahora lo que busca el cliente es seguridad y confiabilidad. Entonces, esto es importante que ustedes lo vean en su proyecto para que ustedes puedan redactar su declaración de posicionamiento. Una vez que hemos hecho esto, entonces sigue el paso tres, que es diseño de estrategias de mercadotecnia. Aquí, en las estrategias de mercadotecnia, como nosotros las conocemos normalmente, es el producto, el precio, la plaza y la promoción. Aquí lo que les voy a mencionar, muchos chicos, y les voy a compartir mucho material a través de la plataforma, es precisamente en cuanto a estrategias de mercadotecnia. Aquí les voy a mencionar un poco, pero les voy a subir más material a la plataforma para que puedan ustedes empaparse un poquito más. Sé que no todos son mercadólogos, pero este ejercicio nos va a ayudar muchísimo. Entonces, de cualquier manera, les reitero que si tienen alguna duda o demás, con mucho gusto ya saben que los puedo apoyar. Entonces, vamos en cuanto al producto. En cuanto al producto, ustedes ya hicieron un pequeño esbozo que se les pidió en la semana anterior, en la semana dos, que era precisamente, pues, conocer su producto, ¿no? Esa es como la parte principal cuando yo quiero exportar, pues, qué tipo de producto yo quiero exportar. Ok, en comercio internacional existen regulaciones arancelarias, perdón, no arancelarias en ese sentido, y cuantitativas y cualitativas. Voy a hacer una, solamente a mencionar las cualitativas, que son las que nos competen en ese sentido. Y básicamente, bueno, ahí las tienen ustedes, pero las que quiero hacer mucho énfasis son en dos. Que refiere en cuanto a la etiqueta, el envase y el embalaje de un producto. En ese sentido, es muy importante, muchachos, que en la parte del producto nosotros hagamos esta investigación. ¿Por qué? Porque cuando hagamos esta investigación de las regulaciones de etiquetado, de envase, de embalaje, regulaciones sanitarias, regulaciones de toxicidad, todo ese asunto que ustedes van a revisar precisamente en esta semana, es, en base a esta investigación, entonces yo tendré o no que adaptar mi producto al mercado, a donde voy. Es por eso que este elemento es muy importante para las empresas. Porque a veces decimos, bueno, pues yo tengo aquí ya mi aguacate o mi cerveza, y yo ya la voy a exportar. Pues no. ¿Por qué? Porque a tu etiqueta le tienes que poner esto, esto, esto y esto. O le tienes que quitar esto, esto y esto. O fíjate que este nombre no puede ir a ese país, porque entonces significan cosas diferentes. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, esta investigación es muy importante que ustedes la elaboren. Insisto, a partir de esta investigación, ustedes tendrán que adaptar o no su producto al mercado, a donde quieren exportar. Tan solo de entrada, muchachos, si ustedes quieren exportar ese producto a un país donde la lengua sea diferente al español, pues de entrada ahí el idioma, pues va a ser diferente en la etiqueta. ¿Sale? Entonces ahí, ojo. Ahora, regulaciones de etiquetado. Bueno, aquí es bien importante que ustedes, una vez que ya hayan definido el país a donde quieren exportar, identifiquen, pues esa, vamos a llamarle esa institución o esa organización que se dedica precisamente a regular ese apartado, ¿no? En el comercio internacional. Aquí les pongo unos ejemplos. En Estados Unidos, en Canadá, en Japón, ¿quiénes son los que se encargan de la regulación en cuanto a etiquetado? Entonces, ustedes revisen del país al que quieran exportar y revisen la institución, el organismo que se encarga de esta parte. Ellos obviamente publican en sus páginas cuáles son los requerimientos. Entonces, ustedes tienen que leerlos y entonces adaptar la etiqueta. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, ¿por qué la etiqueta? La etiqueta no solo sirve para que el consumidor conozca la marca de un producto, sino también para el país de origen. Aquí es importante, les digo, que revisen esa regulación de cada país porque como cualquier otra regulación, pues las cosas se modifican, ¿no? Entonces, tienen que ustedes revisar información que sea vigente. Aquí les pongo un ejemplo. En el caso de prendas de vestir y de calzado, de lo que siempre se solicita es, por ejemplo, el nombre de los materiales, componentes y su porcentaje de contenido. Información para el cuidado de la prenda, cómo lavarla, cómo plancharla. La talla en números y letras. Los datos del importador y del fabricante. Ese es en cuanto a las prendas de vestir cuando vamos a enviar a Estados Unidos. O en el ejemplo de los zapatos, siempre nos piden tipo de piel o material con el que fue confeccionado. Tipo de piel o material para los forros, talla, ancho, tipo de suela, país de origen, el símbolo de cuero, en el caso que sea de piel. Entonces, cómo estas cosas ustedes van a encontrar para los productos que ustedes quieran exportar. Ahora, las regulaciones de envase y el embalaje. Ya vimos en cuanto al producto. Ok. Ahora, el envase y el embalaje. ¿Qué es el envase? El envase es el envolvente que se utiliza para proteger el producto y para presentarlo al consumidor. Aquí yo les pongo una imagen de varios tipos de envases, ¿no? Que puede ser tetrapack, que puede ser de vidrio, que puede ser cuadrado, redondo, etc. O sea, el envase ahora sí que es parte del diseño y de marketing. Ustedes me van a decir, bueno, a lo mejor la cerveza sí, yo sé que va a ser a lo mejor, no sé, un envase de vidrio, ¿no? Híjole, pero entonces el aguacate, ¿qué onda? O sea, ¿ahí qué pasa con el envase del aguacate? Ok, ahorita lo vamos a ver un poquito más en el embalaje, los tipos de niveles de embalaje. Pero tiene que ir en algo. O sea, no lo podemos vender, no lo podemos mandar nada más así en una caja, ¿no? Es importante ahí revisar. Por ejemplo, aquí es importante también que ustedes vean las regulaciones, igual que en el punto anterior, las regulaciones de envase y embalaje. Por ejemplo, en Canadá, los productos frescos nos indican, ningún producto en contenedor debe de exceder 25 kilos en peso neto, específicamente en manzanas. Y 50 kilos en peso neto, cualquier otro producto, ¿no? Y los envases que utilicemos deben ser utilizados una sola vez. Eso es importante que ustedes lo vayan checando. Esa es la parte de regulaciones de embalaje que les decía. Embalaje tiene la finalidad de proteger los productos envasados durante la transportación, almacenamiento y distribución de los mismos. Ok, ¿cuántos tipos de embalajes hay? Bueno, hay tres niveles, que es el primario, el secundario y el terciario. El primario vamos a decir que es el envase como tal, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que está el envase de una, por ejemplo, de una mayonesa, ¿no? El embalaje secundario es esos envases en una caja. No sé, a lo mejor que sea de 12, de 12 esa caja. Y esa caja a su vez tendrá que hacer un embalaje terciario, es decir, cajas más grandes que deberán para su transportación, su distribución. Sí, no sé si han visto luego ustedes ahí en alguna distribuidora y demás que, pues, no me va a llegar la cajita de las mayonesas. Normalmente me llegan caja, una caja grande que adentro trae otras 10, 12 cajas, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes lo ubiquen. Y cómo es que queremos nosotros exportar ese producto, obviamente basándonos en las regulaciones del país elegido, ¿sale? Entonces, esta es una parte también muy importante que deben de tomar en cuenta en su proyecto. Ahora, la parte de distribución y precio en cuanto a estrategia de marketing. Aquí no me voy a detener mucho, pero les voy a subir mucho material respecto a los 5 terms. A lo mejor algunos de ustedes lo manejan, algunos de ustedes no. Pero, bueno, en ese sentido, los 5 terms nos ayudan mucho para, este, en la parte de distribución y precio. En la parte de distribución, ¿qué significó esto de 5 terms? Esto básicamente es determinar por qué medio yo voy a hacer llegar mi producto al país destino. Va a ser vía marítima, vía aérea, vía terrestre, ¿cómo va a ser esa transportación? Ustedes van a revisar este material que les voy a subir en la plataforma y ustedes van a identificar cuál es el que mejor les acomoda el producto. Y, obviamente, esto no nada más implica qué tipo de medio voy a utilizar, qué tipo de transportación, sino también me va a ayudar a identificar las, qué obligaciones tengo yo desde acá como exportador y qué obligaciones tiene el que recibe mi mercancía. ¿Sale? En ese sentido, chicos, es muy importante lo siguiente. Yo ahorita voy a la parte del precio. En cuanto a estrategia de distribución, ustedes tienen que definir muy claramente en su proyecto cuál va a ser su estrategia de distribución. Es decir, ok, yo voy a pensar que yo soy el productor acá en México, pero allá a, no sé, a Australia, donde yo quiero ir, ¿quién me lo va a recibir? Yo voy a poner una tienda, se lo voy a vender a supermercados, va a haber un agente comercial allá, se lo voy a vender a un mayorista, ¿a quién? Esa es una parte bien importante. Por eso aquí les pongo los tipos de estrategias de distribución. Van a hacerlo por un intermediario, lo van a hacer por un agente comercial, lo van a hacer por un mayorista o por un detallista. Cuando ustedes definan eso, entonces también van a definir este tipo de incoterms. Ahí ustedes van a hacer el cruce. Ok, yo quiero un mayorista y entonces voy a usar el incoterms. Vamos a pensar, a ver, déjenme ver, vamos a pensar en este. Ok, yo voy a usar el incoterms, donde el vendedor, que es el más conocido como el CFR, que es costo y flete en puerto, destino convenido. Es decir, el vendedor entrega la mercancía sobre el buque en el embarque convenido, haciendo cargo del costo del transporte principal, pero transfiriendo la responsabilidad al mayorista. O sea, aquí es bien importante entonces primero que ustedes definan cómo va a ser mi estrategia de distribución y luego cómo va a ser el medio en el que lo voy a hacer llegar. Para determinar cuáles van a ser las responsabilidades mías y las responsabilidades de quien recibe la mercancía. ¿Sale? Y luego siguen las estrategias de precios. Aquí dos cosas. Una es determinar cuál es el costo del, cuánto me cuesta a mí ese producto. Vamos a pensar que una cerveza me cuesta a mí producirla 10 pesos. Pero esos 10 pesos, además, yo ya definí que lo voy a exportar. Y entonces, el costo de la transportación, de los pagos, de la gente, aduanal, etcétera, todo eso sumándolo, ya el costo del producto aumentó a 20 pesos. Eso es bien importante que ustedes lo chequen. ¿Cómo esta parte de la distribución me va a influir finalmente, me va a influir en el costo de mi producto al mercado donde quiero ingresar? Entonces, ahí es bien importante que ustedes definan o que identifiquen cómo es que eso me va a impactar en el precio. Eso también se los voy a compartir en la plataforma para que ustedes lo vean. Cómo es que puedo hacer el cálculo de manera general. Porque yo sé que, bueno, también aquí en ese sentido es importante que no se me estresen. O sea, normalmente este tipo de proyectos en las empresas los hacemos normalmente entre marketing y comercio internacional. Es decir, entre agentes aduanales. O sea, ellos son los que siempre nos apoyan como en ese sentido. Entonces, pero es importante que ustedes tengan una noción de cómo poder sacar ese precio. Y aquí les dejo esta imagen y les, por favor, les sugiero mucho que revisen este autor que les comentaba de Kering, de su libro de marketing. Que es, una vez que yo ya establecí, bueno, ya, yo sé que me cuesta 20 pesos dejarlo en la puerta del mayorista. O en la puerta de mi tienda. O de mayorista, pues él ya sabrá las estrategias que va a hacer, ¿no? Pero si yo quiero yo hacer una estrategia global de marketing o una estrategia de, 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 por entrada a nuevos mercados, yo tengo que elegir además qué estrategia de precios voy a hacer. O sea, aquí les dejo, por ejemplo, qué estrategias de precios pueden ir orientadas a la demanda. O sea, dependiendo de la demanda, yo qué tipo de estrategia puedo hacer. Dependiendo o esas estrategias van más orientadas a los costos. Esas estrategias más orientadas a la utilidad y orientadas a la competencia. Entonces, aquí, por favor, para que revisen esta información, es muy importante que la revisen. Porque, como les decía, además de ya de definir cuánto me va a costar a mí mi producto meterlo a ese nuevo mercado, yo tengo que definir a través de qué estrategia de precio voy a lanzarme al mercado. Y esa estrategia tiene que ir muy vinculada a la estrategia de promoción. No sé si han visto luego en los mercados que se dicen, ah, mire, este nuevo producto. Y seguramente, no sé, por lanzamiento, normalmente los precios son muy baratos. O dependiendo del segmento, eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, si yo quiero lanzar un nuevo producto, pero mi segmento de mercado, obviamente, un producto exclusivo, un segmento exclusivo, obviamente, pues el precio dependerá mucho de esto, ¿no? Entonces, ahí es importante que ustedes revisen este tipo de estrategias dependiendo del mercado al que se van a dirigir. Y aunado, acuérdense, alineado con la estrategia de promoción. Ok, para concluir la parte de estrategias, me voy a ir a la parte de promoción. Luego, la parte de promoción es como, es muy, muy interesante, muchachos, porque a lo mejor yo ya tengo mi producto, yo ya sé cuánto cuesta, ¿no? Yo ya sé que lo voy a distribuir así o así o así, pero ¿cómo voy a hacer esta estrategia de comunicación o de promoción? Bueno, normalmente nosotros lo usamos como comunicación integral de marketing. ¿Cómo voy a hacer yo eso? Ok, aquí, para que ustedes nada más como mero conocimiento, porque esta parte de estrategia de comunicación como tal, es todo un plan, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes conozcan aquí son los medios que pueden utilizar. Es decir, un medio ATL o un medio BTL. ATL, vamos a hacer aquí en esta pantalla, ustedes lo ven claramente. ¿Qué son estrategias ATL, BTL? Que son Along the Line y Belong the Line. Es decir, básicamente el ATL son los medios de comunicación tradicionales. Y los de comunicación masiva, por ejemplo, televisión, radio, revistas, periódicos. Ahora, los BTL o los, sí, los BTL son, a diferencia de ellos, pues no son los tradicionales, son los otros y que van como enfocados a un segmento muy, muy, muy concreto y son directos. ¿Sí? Por ejemplo, si en ATL estamos hablando de televisión, en BTL estamos hablando de este, mailing. Es decir, mensajes a un público en concreto. Ahorita lo vamos a definir un poquito mejor. Pero bueno, en ese sentido, el ATL y el BTL, aquí hay algunas diferencias, sobre todo en la parte de inversión. En el ATL son inversiones muy costosas. Imagínense ustedes una, un comercial en la televisión, ¿no? O en BTL, imagínense ustedes una campaña en redes sociales. El costo es tremendamente diferente. Y el impacto es muy diferente. Entonces, en ese sentido, si nosotros hasta comparamos televisión contra redes sociales, podemos decir que hasta es, si hacemos una buena estrategia y una buena campaña, podemos decir que la estrategia de redes sociales es mucho más impactante que una de televisión. Y el costo es tremendamente diferente. Entonces, bueno, aquí al RISE, ahí les recomiendo mucho ese libro, que hay uno de al RISE, que es sobre posicionamiento. Bueno, nos dice que en mercadotecnia no existen disciplinas malas o buenas. Cada una tiene un objetivo en específico y el secreto está en saberlo usar adecuadamente. Esto, ¿por qué viene? Ah, porque entonces yo puedo decir, no, pues las estrategias ATL ya están pasadas de moda y ya no me sirven. Las que me sirven son las BTL. Esto dependerá mucho de lo que yo quiero posicionar, de lo que yo quiero lograr en el mercado y de cómo esas dos cosas yo las puedo conjuntar. O sea, puedo hacer una campaña perfectamente haciendo una mezcla o solamente yéndome a BTL. Ahí dependerá de la estrategia y de lo que queramos impactar en el mercado. Aquí les dejo algunos ejemplos e insisto, les voy a subir este material definiendo cada uno de estos que ustedes ven aquí, de medios BTL o estrategias BTL. Cada uno van a venir en la presentación que les voy a compartir, pero algunos ejemplos de aplicación de BTL que quiero que identifiquen son, por ejemplo, los patrocinios, los programas de lealtad, activaciones de marca. Activaciones de marca es cuando nosotros, bueno, algunas de ellas cuando nosotros vemos en el supermercado y ahí ellos hacen toda una activación de marca. Es decir, muestran al mercado meta cuál es mi marca. Activan ahí la marca. Algunos otros ejemplos son, por ejemplo, el marketing viral, que normalmente es por redes sociales. El mailing que les decía que es a través de correos electrónicos. Obviamente muy enfocados, muy específicos. No se lo mandamos a todo mundo, se lo mandamos a un segmento ya elegido, ¿no? Este, por ejemplo, los videojuegos, el marketing emocional, marketing social, las promociones, etcétera. Todas esas son estrategias de BTL. En el caso de ustedes, para su proyecto, ustedes van a elegir estrategias ATL y BTL. Entonces, en ese sentido, pues para que revisen ahí la información. Ahora, unas consultas sugeridas solamente en cuanto a tendencias de marketing, hablando en ese sentido. Ahí viene una página de internet que ustedes pueden ver como las tendencias más actuales, o sí, algunas actuales en cuanto al marketing, para la parte de promoción. Bueno, pues en este caso sería lo que vamos a ver el día de hoy. Sé que es mucha información. Vimos para hacer un resumen y ver qué fue lo que abordamos hoy. Bueno, recuerden que vimos la parte de segmentación de mercados, que es muy importante definir, identificar primero qué segmentos de mercado me pueden comprar mi producto, a quiénes, a partir de ellos, definir entonces cuál será mi mercado meta o mercados metas a los cuales yo quiero vender mi producto. A partir de ello, determinar el posicionamiento de mi producto, de mi marca. Es decir, cómo quiero que la gente me tenga, me conozca, me tenga presente en su mente. Cómo quiero posicionarme. Vimos algunos ejemplos, ¿no? De cómo quiero que me posicionen, si a través de un atributo, si a partir de la calidad, si a partir de los beneficios que le puedo otorgar, etc. Ustedes lo van a definir. Y a partir de cómo quiero yo que me vean, entonces necesito diseñar la mezcla de marketing, ¿sí? Esto es bien importante porque luego sucede de, ah, yo quiero que mi producto sea posicionado como un producto exclusivo y de, para segmentos de una clase A a B, ¿no? Que son los más ricos, por ejemplo. Sí, pero las estrategias de marketing, por ejemplo, el producto vale 100 pesos. No, pues no tiene congruencia con el segmento al que voy, ¿no? O por ejemplo, el producto que estoy vendiendo, elijo el canal de distribución que sea en los mercaditos. No, pues no, o sea, tampoco es congruente con lo que yo quiero posicionar en el mercado. Si yo quiero ese mercado exclusivo y quiero que me vean como un producto de calidad, pues obviamente el precio tiene que ir alineado A y los canales de distribución tienen que ir alineados A. Tengo que venderme entonces en tiendas de prestigio, tiendas exclusivas, tiendas departamentales. ¿Cómo voy a hacer esa parte de la promoción? Ok, pues seguramente va a ser a través de redes sociales o va a ser a través de revistas, aparecer en revistas exclusivas donde esas personas leen. Entonces, en ese sentido es importante, por eso, primero segmentar, definir el mercado, determinar el posicionamiento y después de eso, definir las estrategias. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces no habrá una congruencia entre las estrategias de marketing que queremos, que vayamos a utilizar. Y entonces la imagen que vamos a dar en el mercado, pues seguramente no será la mejor, ¿no? Entonces, mucho ojo ahí, síganse esos tres pasitos muy importantes y nos vemos en el, nos vemos, nos escribimos a través de la plataforma educativa. Cualquier cosa no duden por estar conmigo y pues ha sido un placer estar aquí con ustedes. Espero volver a verlos pronto y cualquier cosa aquí seguimos al pendiente. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.